Hola Raúl, te paso la crónica del fin de semana, si es cierto que hace semanas que no pasamos la crónica, teníamos un poco de problemática a nivel interno en el club, parece ser que todo se va solucionando y bueno, volvemos otra vez a pasar el tema de las crónicas. Sin era uno, San Vicente y cero, salimos muy mal, hay que ser críticos, Sin era desplegó un juego ofensivo muy fuerte y los primeros minutos se podrían haber adelantado en el marcador, pero una buena actuación de Adri en la portería nos mantenía vivos a la media parte. Luego la segunda, creo que nosotros dimos un paso adelante, estuvimos un poquito más competitivos, entramos en el partido y fue la cosa un poquito más igualada. Tuvimos alguna ocasión, pero no la metimos dentro y Sin era en una jugada con un balón puesto en el segundo palo, rematan de cabeza y se adelantan en el marcador. Luego con el 1-0 nosotros disponíamos de pocos cambios a nivel de plantear cosas nuevas para que nos aportaran en el partido, pues era complicado y tiramos un poquito de espíritu. Tuvimos una ocasión muy clara de Brasier que remató una acción de córner, la remató al travesaño, hubiese supuesto el empate ya hacia el final del partido y ya en el tiempo añadido tuvimos otra que... Abdel la remató arriba y no pudimos empatar. Al final creo que es una victoria justa del Sin era, nosotros a seguir pensando en intentar rascar puntos, en intentar salir de la zona de descenso, zona baja de la clasificación y respirar un poquito más tranquilos, pero este año nos está costando mucho.